Muy buenas tardes, un saludo muy especial para el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior desde la institución universitaria Antonio José Camacho. Nuestra institución ha participado en diferentes convocatorias de los fondos sociales y ha salido beneficiaria en diferentes convocatorias. Muchas gracias al FODESED por su compromiso con las instituciones de educación superior.